El conocido boxeador mundial Gennady Golovkin llegó a México para visitar el hospital pediátrico de la capital. Acompañado del titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el doctor Armando Huet, y el presidente del Consejo Mundial de Box, Mauricio Sulaiman, visitó a niños y niñas que se encuentran hospitalizados en el pediátrico de Moctezuma, con la intención de darles ánimos en su lucha diaria por un buen vivir. En su última pelea, el boxeador de Kazajistán enfrentó al boxeador mexicano Canelo Álvarez, y en el round 12 no pudieron demostrar su fuerza, quedando en un empate. Quiero agradecer al Consejo Mundial de Boxeo, y principalmente a Dios, que me da esta oportunidad de ver a los niños de poder traerles unos juguetes y un momento de alegría. Quiero también agradecer y felicitar a los doctores y enfermeras que están ayudando en cada momento a los niños, porque esta es la vida de verdad. Lo que estamos viendo es la vida de verdad, y ustedes son héroes también. Quiero agradecer a todos aquellos que de alguna u otra manera apoyan a los niños y ayudan a los niños. Este es un ejemplo. Más de 600 niños con cáncer son atendidos en el nosocomio, mismo que es el segundo en México con el nivel de sobrevida más alto. Cuando se empezó a armar la posibilidad de que viniera a entregar juguetes a los niños, les propuse que viniéramos a este hospital, porque este hospital es un hospital emblema para la ciudad y para el país. Es uno de los hospitales más importantes en el manejo y tratamiento de cáncer infantil. Somos el segundo hospital que tiene la mayor sobrevida en la atención del cáncer. El campeón kazajo llegó a México este fin de semana para presenciar el juego de la NFL que se llevó a cabo en el Estadio Azteca entre los Raiders y los Patriotas. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Gracias.